Saludos mis amigos, los locutores de Digital Laser, Radio Fantástica y la Alfombra Roja con ahorita, te dan las gracias por tu preferencia. Te invitamos este 28 de marzo, de 12 a 2 pm hora de México, de 7 a 9 pm hora de España y de 1 a 3 pm hora de Perú, para que juntos por primera vez en cabina compartamos música, dedicatorias, temas de interés y mucho más, muchísimo más. Recuerda, sábado 28 de marzo juntos por primera vez, radios internacionales contigo. Saludos. Bye.